¡Pepa Ventura! ¡Súper divertido! ¿Queréis verlo? ¡Vamos a ver! Mira, pues ahora estamos caminando por el centro comercial donde está el restaurante. Yo voy detrás de Bebé Humano, que es el que sabe súper bien dónde está porque le gusta mucho y viene un montonazo de veces. También está el papá que lleva a la bebé intacto. ¿Y dices que el restaurante tiene piscina de bolas? Sí, sí, dentro del restaurante está la piscina de bolas. A ver, vamos a seguir a Bebé Humano, que él sabe por dónde hay que ir. A ver, a ver, a ver... Yo creo que ahora vamos a subir las escaleras. ¡Sí! ¿Habéis visto? Estamos en un centro comercial que es súper chulo. Pero bueno, me encanta cuántas tiendas. Y mira, tiene espacios infantiles para los más pequeños de la casa. ¡Sí! Está súper chuli. Mola un montón todas las tiendas y toda la gente que viene aquí a pasárselo súper bien. Nosotros estamos ya a puntito, a puntito, a puntito de llegar al restaurante, que es muy guay. Ya veréis, ya veréis. Seguro que os encanta. Mirad, es este de aquí. ¡Ahí va! Se ve la piscina de bolas que decía Beba. ¡Sí! Ahora nos van a dar una mesa. Por favor, que tenga vista a la piscina de bolas, ¿eh? Por favor, ¿eh? Ay, no sé por qué nunca me hacen caso. Ay, Peppa, pobrecita. Bueno, bueno, a ver este restaurante tan chulo. Pero bueno, sí es súper grande. Sí, y hay un montonazo de comida que os la voy a enseñar toda. Aquí mi amigo ya se ha sentado en la mesa y está leyendo los carteles. Y yo, pues me he puesto en la trona. Quiero comer, 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 jiji, jiji. Bueno, mirad, ya le hemos puesto la comida a Bebé Humano, que no para de echarse queso en los macarones. Y el papá le está dando un potito de verduras y pollo a la bebé, jiji, jiji. ¡Eh, que ya he terminado de comer! A ver, a la piscina de bolas, ¡sí, jiji! Mirad, esta es la piscina de bolas del restaurante. Tiene un súper tobogán que hace dos curvas y es tapado. ¡Ah, qué mola! Pero bueno, súper chula. Aquí está mi amigo, subiendo por un palo. Mirad cuántas bolas de colores y sitios para correr y un montón de redes para que no nos caigamos ni nos hagamos daño. ¡Ah, qué mola! Pero bueno, esto es un plan genial. O sea, comes un montón de comida súper rica y luego, mira, aquí a la piscina de bolas. ¡Me encanta, Pepa! Sí, a mí también. Nos gusta mucho venir a este sitio porque nos lo pasamos fenomenal. Jiji, mirad, ¿eh? Es que es súper grande. Sí, ya lo veo. Por ahí va corriendo. Mi amigo, ja, ja, la verdad es que es genial. Bye. Chau! 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 Gracias por ver el video.